Las autoridades de la salud adelantan la atención de pacientes que congestionan el sistema en la capital. El gerente de la S. Paso Salud puso a disposición la entidad para bajar los indicadores en clínicas y hospitales. A raíz de los picos epidémicos que hemos tenido de enfermedades respiratorias en el departamento de Nariño y en general en la República de Colombia, pues ha aumentado sobre todo el número de personas con infecciones respiratorias que han acudido a los servicios de urgencias. Esto aunado al día a día que a veces ocurre en las instituciones y el traslegar de la gente que tiene que llevar a sus personas o a sus familiares enfermos a los servicios. En ese orden de ideas hay una congestión muy grande en los servicios de tercer nivel, sobre todo de la ciudad de Pasto. Nosotros en Pasto Salud estamos ofertando una serie de atenciones que tienen que ver con las urgencias 24 horas al día en los centros de salud de San Vicente, el Hospital Civil y el Hospital La Rosa y la posibilidad de camas hospitalarias en el Hospital La Rosa y en el Hospital Civil. Vemos que en el primer semestre del año hubo una pobre ocupación de estas camas, tal vez por lo que nosotros, pues por el nivel de competencia que tenemos, no somos el primer referente de algunas personas, pero eso significa que sí lo podemos hacer y que tenemos la ocupación de camas que podíamos ofertar a la red. La entidad de salud de la capital avanza en varios proyectos que buscan financiación para aumentar y mejorar la cobertura de la atención de pacientes. Algo que nos critican de pronto o nos dicen que debemos mejorar el mismo ministerio es la capacidad resolutiva de Pasto Salud. ¿Eso qué significa? Que si nosotros vamos a tener un paciente en urgencias, la idea es poderlo atender y con todo. ¿Qué es todo? Poderlo hospitalizar, poder tener especialistas de complementariedad y ponerte en un quirófano. Estamos viendo que esto lo podíamos lograr en el Hospital Santa Mónica. En el Hospital Santa Mónica estamos hablando mucho de él, es un tema de plan de gobierno del señor alcalde, quedó en el plan de desarrollo del doctor Nicolás Toro y Pasto Salud va a ser el operador del Hospital Santa Mónica. Para esto pues obviamente hay que tener toda la tranquilidad de que se va a tener el equilibrio financiero de la empresa, no se puede poner en riesgo lo demás de la empresa, pero también tenemos que tener una secuencia lógica de cosas. Estamos ya habilitando lo que es el servicio de radiología en el mes de julio para que Pasto Salud lo preste directamente, con eso se sumamos al servicio de consulta externa en el Hospital Santa Mónica. Estamos viendo la posibilidad de que en dos meses habilitemos el laboratorio clínico en el Hospital Santa Mónica y con estos dos servicios transversales podemos nosotros aperturar camas de hospitalización y podemos aperturar quirófano ambulatorio. La S Pasto Salud adelanta durante esta semana una visita en el Ministerio de Salud y Protección Social en donde se adelanta una gestión de recursos para fortalecer la atención del Hospital de Santa Mónica.